Hola amigos de Barcelona, quiero invitaros a que me acompañéis la próxima semana al espectáculo La Leyenda del Fauno y el Viagro, ¿dónde? En la Sala Balabadeco, ¿cuándo? Viernes 24, sábado 25 y domingo 26. Toda la información la encontraréis aquí en mi perfil de Facebook, ubicación del teatro, horarios, precios, links para comprar las entradas, eso sí, las entradas están volando, así que no lo dejes para el último momento, quiero veros a todos ahí conmigo, ¿ok? Y bueno, me despido y os dejo un avance de lo que vais a ver. ¡Chao! Una cosa más, despidámonos de Barcelona con las localidades agotadas. Ayúdame a difundirlo y comparte. ¡Gracias!